No jugó bien Boca. La pasamos reiteradamente. ¿Por qué no era amarilla? A ver, dígame por qué. ¿Se iba Romero? Porque no lo tocó. Le sacó con el brazo el jugador de Independiente. No lo tocó. Eso no era para amarilla. Ni siquiera era para amarilla. Lo tocó abajo. No era para amarilla. No lo tocó. Bueno, no podemos empezar el programa ya peleándonos. No nos peleemos. No, si quedó todo claro acá. Pero escúcheme, Horacio. Yo creo que en Izquierdos la discutió. Izquierdos la discutió. Izquierdos casi... ¿Usted vio, el pollo querido, hasta dónde la siguió Izquierdos? ¿Cómo no la discutió? Todo lo que le habló al árbitro. Bueno, pero los jugadores hablan, por si te das cuenta. Para mí estuvo bien. La verdad, para mí estuvo bien. Se puso solo Izquierdos. Acá somos tres los que decimos que no. A mí la verdad sí me parece que no lo toca. Uno, dos, tres. ¿Vos sabés que me parece que no lo toca? Y hasta te discuto la primera que le saca la pelota. Ah, bueno. Ni ha amonestado tú. No, qué bárbaro. Entonces, acá están discutiendo que Chenique dirigió el partido. Un poquito más. Yo te digo lo que me pareció a mí. No, yo lo que digo, Pocho, yo lo que digo es, en el primer full, Izquierdos, con la pierna derecha, saca la pelota. Lo que pasa es que con la izquierda después también sigue arrastrando. Y esto es lo que los árbitros llaman tacle deslizante. Y entonces ahí sí termina llevándose la amarilla. Ahora. Está hablando un experto. Ahora. Ahora. En la segunda, tarjeta... ¿Tu pibe va a seguir en boca? ¿Cómo? Sí, ya lo dijo. ¿Tu pibe va a seguir en boca? En principio sí, se está definiendo. Pero en principio sí. Ajá. Porque Boca me parece que lo extraña. A él y a Capaldo me parece que Boca son dos jugadores titulares. Perdón, Colo, que me meta con temas personales. Venís a hablar.